En este segundo vídeo empiezo ya con la información. Bueno, ya saben que el Madrid ganaba ayer 1-4 en Granada, que va a disputar el título de Liga Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas. Yo creo que lo tiene el Cholo mucho más fácil. En el mundo del fútbol no se puede decir de este agua no hebre. Ya ven al Barça, hace unas jornadas podríamos haber conseguido ser líderes y depender de nosotros mismos. Y al final, pues vamos a ver si podemos luchar por la tercera plaza con el Sevilla. Porque estos vienen muy lanzados y nosotros, la imagen que estamos dando en los últimos partidos, nos invitan a pensar en cosas muy positivas. A falta, insisto, de dos jornadas. Pero el Atlético de Madrid juega en el Wanda frente a los Asuna, que no se juega absolutamente nada, aunque como profesionales los de Pamplona saldrán a por todas. Pero insisto, es partido para que gane el Atlético de Madrid. Y luego en la última jornada frente al Villagolid. ¿Estará descendido? ¿No estará descendida? Esa es la incógnita. Y el Real Madrid pues tiene dos partidos importantes. Primero en Samamés frente al Atlético y luego cierra contra el Villarreal en Valderedas. Vamos a ver lo que pasa. Son capaces de ganarlo todo y poner nerviosos al Atlético de Madrid en la última jornada contra el Valladolid. Pero yo sigo pensando que lo tienen mucho más claro los del Cholo. ¿Qué pasó ayer con el señor Ronald Koeman en esa comida en Vía Beneto? El restaurante de los mejores que hay en Barcelona. Y ya empieza a ser asido para La Porta en reuniones determinadas. Ahí estuvieron con Ceferini y con Piqué. Se acordaron hace algunas semanas, un mes y pico. Bueno, en esa reunión, que es un almuerzo, comida, en plan distendido, se tocaron, se hablaron muchísimos temas y muchas cosas. Evidentemente a La Porta le preocupaba el tema de Ricky Puch y otros aspectos con la cantera. Saber qué es lo que piensa Ronald Koeman con su sistema, con sus maneras de poner a los jugadores en el campo, de reaccionar en momentos determinados ante una adversidad del rival, que te pueda marcar o te pueda poner contra las cuerdas. Por ejemplo, el partido de Villarreal en la segunda parte, nos salíamos de nuestro campo. Una serie de comentarios lógicos entre un presidente, Rafa Juste, que es la mano derecha de La Porta, y el propio Koeman. En esa reunión no se llegó a una determinación o a una conclusión. A mí me cuentan que La Porta tiene las cosas muy claras. Por él, Koeman no continuaría en el Barcelona. Y le tiene un gran aprecio y le tiene un gran cariño. Pero él piensa que su proyecto debe ser un proyecto desde cero. Hay gente, en su directiva y sobre todo en el cuerpo técnico, que piensa que lo lógico sería darle la oportunidad otra vez, en un año más lógico, con buenos fichajes, a Ronald Koeman, para ver qué es lo que hace. Pero ayer les dije una cosa, que una persona muy cercana a la directiva, ayer me llamaba y me decía, Antonio, he estado viendo tus vídeos y tienes toda la razón del mundo. Chapó. Para que vean si damos bien la información, incluso las opiniones. Ayer dijiste en el vídeo que La Porta sabe perfectamente, como es lógico, que le están mirando con lupa. Y que poner a Ronald Koeman podría ser una situación de mucha presión de cara a la próxima temporada. Y ayer les ponía el ejemplo, empieza la temporada, pierdes uno o dos partidos, y la presión que hoy se le puede meter a Koeman, o al propio responsable de su fichaje, que es Bartomeu, que ya no está como presidente, pasaría toda a La Porta y a su directiva. Y de eso es consciente La Porta. Y él ya tiene la experiencia pasada de cuando fue presidente. Y sabe cómo se las van a gastar. Y sabe perfectamente que hay gente que le está esperando. Porque lo sabemos. No es ninguna broma. Lo sabemos. Y lo sabe. Y está desbordadísimo. Porque son muchos campos abiertos. Les voy a dar una noticia, entre comillas, para que pillen el tema muy rápidamente. Imagínense que entran a una empresa, a un club de fútbol, y se encuentran a 700 trabajadores. ¡Coño! 700 trabajadores. Y la empresa solo necesita 500. Por desgracia, digo por desgracia, porque nunca me gusta que despidan a nadie, tendrán que prescindir tarde o temprano de 200 trabajadores. ¿Verdad? Pues esto es lo que está ocurriendo en la entrada, en lo que ve en la exposición de Joan La Porta, y las cosas que tiene que resolver y tiene que cambiar. Es una brutalidad lo que se ha encontrado en Can Barça. En tiempos de Bartomeu parecía aquello, bueno, una fiesta continua. Lo que haga falta, lo que facha falta. Y esto es lo que ha llevado a la situación actual. Y ojo, les digo, para que sepan que tengo información, que en breves días habrá presentación de tema económico. Sponsor. Viene de Estados Unidos. Les doy información para que la tengan clara. Va a entrar dinero, fresco, para poder hacer las operaciones de los jugadores, y otras muchas cosas. Estén tranquilas y tranquilos, y no me lo pregunten más. Dentro de unas semanas, o menos quizás, tendrán noticias muy buenas en ese sentido. Pero a pesar de todo eso, la situación en el Barcelona es crítica por todo lo que nos ha dejado el señor Bartomeu, la herencia del señor Bartomeu. Ténganlo presente a la hora de enjuiciar al señor La Porta. En el poco tiempo que lleva sentado en la banqueta. O en la silla, la postrona, como ustedes quieran. Que empieza realmente el día 1 de julio a poder exigirle al actual presidente. No antes.